www.feyyaz.com 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 Hay que suciar los platitos entonces Hacemos así porque esto me gusta Entonces ensuciamos todo ¿Pero quien come haciendo esa semejante chanchada? Te pregunto ¿Pero por qué dejó todo? ¿Dejó el relleno y la masa? Ah, claro, es verdad Ponemos masitas así Esto sí Y vos la tenés orden acá, Lu? Esto sí es como este Mirá como dejaste los platos Sí, bueno Yo harcé la comida